... Muy contento de poder continuar con este programa para poder darle a estudiantes, no solamente de las grandes ciudades, sino de las pequeñas localidades, el tema de este programa de conectar igualdad, que bueno, que lamentablemente había quedado sin efecto allí en el año 2015 cuando ingresa una nueva gestión nacional. Son casi 40.000 netbooks o computadoras que se van a repartir en la provincia, estamos ya más o menos cercanos a las 7.500 netbooks, así que bueno, realmente muy contento de poder hacer esta visita que se va a prolongar por toda la semana en localidades como Sunchales, como San Antonio, como la Ciudad de Frontera, como la Ciudad de Rafaela, en la próxima semana de este programa con Santa Fe más conectada, ¿no? Y que bueno, que Santa Fe está haciendo punta en ese aspecto porque hay una ley de conectividad que va a estar también llegando a todas las localidades y que busca principalmente para que la gente conozca estas notebook o estas computadoras, son para aquellos alumnos de la escuela secundaria que están cruzando el primer año, pero que pueden ser utilizadas para toda la familia, que bueno, busca revalorizar lo que es la escuela pública, ¿no? Esto también se viene a complementar con la entrega de teléfonos celulares que ha hecho la provincia en su momento para todas aquellas escuelas de la ruralidad, así que bueno, realmente creo que es un importante aporte que viene muy bien, que genera una equidad en cuanto a la posibilidad de poder acceder a sistemas educativos totalmente modernos, distintos, y bueno, es ni más ni menos que promover y alentar a lo que es la inclusión digital, ¿no?